En la avenida Circunvalación Esquina A, Residencial Buenaventura II Y recuerda que Agua Proeza da vida a tu cuerpo Consume Agua Proeza Floristería Hameli, especialistas en todo tipo de arreglos para cada ocasión Floristería Hameli, Charles de Gaulle, número 9, Plaza Rubí en Los Trinitarios Santo Domingo Este, haga su pedido de flores naturales o artificiales Llamando al 809-332-2626 Floristería Hameli Por favor, dame un chiming Por los 30 años de calidad y sabor, por eso nos hemos mantenido en el gusto popular Hamburger Claudio, para todos ustedes Salón Mechi es innovación Por eso te presenta el último método en extensiones de pelo La técnica Tape Lo que está revolucionando la industria del cabello Y es usado por las principales figuras de televisión No hay excusas para lucir un cabello espectacular Tienes las mejores técnicas Utilizamos las líneas de mayor calidad Como CUS, Vitalia, Magic Protection Keratin Hair System Bachará, entre otras Y tenemos el personal más capacitado de la región Visítanos en la principal de la 27 de febrero esquina Isabela Guiar En el segundo nivel O en cualquiera de nuestras sucursales Ahora también en Carrefour Para tus citas, llama al 809-537-5004 Salón Mechi Los Veganos Fábrica de muebles en Caoba Al por mayor y detalle Aprovecha todas nuestras ofertas En Los Veganos también puedes personalizar tus pedidos Llámanos al 809-595-2044 O visítanos en la calle Primera Urbanización Misueño En Villafaro Si quieres más información Solo tienes que visitar en la web www.losveganos.net Y en Facebook Los Veganos Fabricantes de Muebles Los Veganos posee para ti Crédito disponible TMO Computer Tecnología a buen precio Los mejores especiales en computadoras De la zona oriental Los tiene TMO Computer Accesorios para celulares Computadoras Laptos Venta y reparación Todo en tecnología lo posee TMO Computer Visítanos en la calle Las Carreras Esquina San Rafael Sector Isabelita O llama al teléfono 809-599-1721 TMO Computer Avanzando cada día Bule Bule Original y barato Bule Bule Original y barato Ahora más grande Y con más especiales Bule Bule Original y barato Sigue indetenible Mira los especiales De esta semana Venga nuestra gran tienda Venga nuestra gran tienda Padre Castellanos Casi Esquina Yolanda Guzmán Bule Original y barato Contacto 809-334-8411 Bule Bule Indetenible Gente Ready Programa de variedad Que tiene todo lo que quieres ver No cambia el canal Y gente ready Vas a hacer farándula Entrevista Si estás invitado Y algo más Que te dejan del televisor pegado Vamos en este espacio Gente Ready Como todos los martes Hay temas Que a veces A nosotros Nos resultan Jocosos A veces nos resultan Con interrogantes Porque Hay temas Como tan raros En la psicología Y como siempre Acompañado de Yuseli Acompañado de Gardenia Y sobre todo De nuestra distinguera Perdón De Yuseli Perdón Perdón De Génesis De Génesis Ya me cambié el nombre Es que ella Me tiene contagiado Entonces Que resulta Que la licenciada Margarita Yo le decía Verdad Justa Pero ella Y Margarita De Tom Está bien ahí Verdad Mira como se ríe Enfócala Hombre Enfócala Mira Bienvenido Bueno Hoy es un tema Bastante raro Yo diría Que es raro Para las personas Que no saben Que las emociones Es un tema De psicología Claro Un tema muy delicado Delicado Verdad Y muy importante Licenciada Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? ¿Me trajo algo? Bastante bien Le traje muchas cosas importantes Sí Mucha información Claro que sí Del Bueno Hoy vamos a hablar De las emociones Y su importancia Es el poder Que está dentro De cada uno De nosotros ¿Qué son las emociones? Es la unión Entre lo físico Y lo mental Las emociones Nos conectan Con nuestro ser Con nuestra persona Con nuestro interior Y son ellas Las que nos impulsan A actuar De ahí depende De cómo nos sintamos Emocionalmente Vamos a actuar De forma positiva O de forma negativa Por eso es que ellas Son un poder Porque nos limitan O nos impulsan A hacer grandes cosas Yo quiero cuando usted Que me permita leer Algunas investigaciones Que hicimos Por ejemplo ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero yo voy a leerle Que lo primero Es aceptar Que las emociones Se presentan Por algo Que nos está Pasando Y hay que dejar Que aparezcan Así se dice Sin buscar explicaciones Ni clasificaciones Solo vivirlas Las emociones son Por suerte No son racionales Y por lo mismo Es difícil Encontrarles Una explicación Pero son una fuente De enorme aprendizaje En uno mismo Gózalas Vívelas Escúchalas Para poder aprender De su mensaje ¿Cómo es eso De que No se le pueden encontrar Explicaciones? Porque ellas Surgen Fortuitamente O sea Son impredecibles Y se dice Que ya van Surgiendo Como en crisis Como que son Tormentas Donde Si tú Sigue el caudal Tú puedes descubrir Cómo tú te sientes Emocionalmente Pero si tú No te detiene A vivirla Tú no sabes Lo que te acontece Ni qué te irrita Ni por qué tú lloras Ni por qué tú peleas Ni por qué agredes A la otra persona Las emociones Se dan Circunstancialmente Circunstancialmente Son autónomas Porque ellas Vienen del sistema Nervioso autónomo Y están también Contempladas Dentro de lo que es Nuestro sistema Endocrino O sea Nuestras glándulas Nuestras hormonas Por eso es que a las mujeres Se les dice Que son muy Muy temperamentales Muy complejas Sí Porque son A veces Estamos en periodo Fuerte Claro Si nuestras hormonas Están revolteadas Que corresponden Nuestro sistema Nuestro sistema Endocrino Por lo tanto Nosotros vamos a estar Un poco alteradas O muy emotivas Muy llorosas Que casi no tienen Que tomar pena Pero lo importante Es no caer En que nos tomen pena Y saber Por qué estamos actuando En ese momento Y qué debemos hacer No es acostarnos Y aplastarnos No es que se nos Coja lástima O que se nos diga Que estamos enfermos Es saber actuar Y saber leerla De ahí es que No se puede dejar pasar Sino saber interpretar Mis emociones Y cómo yo debo Actuar en el momento O sea Que un punto importante Quiere decir Que las emociones Van mucho de la mano De nuestras experiencias O sea A través de nuestras emociones Podemos experimentar Diferentes cosas Claro que sí Y las emociones Si tú Estás triste Tú no vas a bailar Si tú estás enojada No vas a tratar bien A tu hijo Es cierto que También hasta Para hacer el amor Las emociones influyen Grandemente 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 Qué cosa, eh Que usted esté enojado Con su esposa Pero también Es muy bueno Cuando uno se arregla Ah También eso es parte De las emociones ¿Verdad? Porque entonces Sucede Que usted Quiere reconquistar Después Porque se enoja Entonces Usted se convierte Una fiera Las emociones Ahora iban a ser Placenteras Dice Sierra ¿Cuántos tipos De emociones Podemos decir Que existen? Hay emociones buenas Emociones negativas Positivas Esas emociones Bien Dentro de las positivas Tenemos la alegría Sí La 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 afectividad O sea Que usted sea afectivo Con la persona Es parte de la emoción Pero Pero el llanto La ira Esas personas Que son agresivas Son emociones Negativas Ok Yo en la investigación Que pudimos lograr En las emociones Por ejemplo Como el miedo Escuche esto Y después usted me da Una explicación Vas caminando Por una calle oscura Y solitaria Cuando a lo lejos Ves una silueta Que te parece amenazadora Empiezas a caminar Más rápido Aprieta tu cuerpo Tu mirada Se concentra En los factores Relevantes De tu entorno Y la respiración Se te va Acelerando ¿Qué pasa ahí? Bueno El sistema endocrino Está en alerta Entonces usted Quiere Defenderse Contra eso Que usted no sabe Que no lo ha definido Exactamente Wow Porque a veces El miedo Usted lo produce Exactamente Porque Siente Inseguro Y es imaginario Si es imaginario El miedo A veces Es real Por una conducta Aprendida Y a veces Innato O sea Los seres humanos Venimos con una Caja administradora Donde usted va A Tiene Diferentes emociones Que se disparan Está en alerta En el momento Que usted Le toca Defenderse O sea Autosupervivencia Entonces Pienso Surge Si doctora Hablando del miedo El miedo es algo mental Puesto que hay personas Que tienen miedo También a emprender Nuevos proyectos Se crean miedos Se crean temores Nosotros lo denominamos Autosabotaje O sea Cuando tú te sientes Inseguro Incapaz Tú a veces Intentas salir adelante Pero da un paso Hacia adelante Y tres Hacia atrás Pero temeroso De dar el Temeroso Y de avanzarte De ser realmente Una persona Eso le va a imposibilitar La supervivencia Claro que sí Superarse Algo muy interesante El éxito Más bien La rabia La rabia Vamos a llamarla así Que no es la rabia del perro La ira La ira Que le da al ser humano Porque hay algún Estudioso de la psicología Que le llama La rabia humana O sea Que es Exacta Que devora Hay un término Que por ahí Es más fuerte todavía Pero si yo estoy En una fila De un banco X Y todo va muy bien Entonces cuando Llega mi turno Llega una embarazada Y eso causa ira Y te dice la carrera Por favor Déjela pasar a ella Después que tú tienes Un buen rato Haciendo tu fila En ese preciso momento Te llega la embarazada Y uno como que Por dentro Quisiera como Decir algo Y no lo dice Entonces eso está Dentro de las emociones Negativas Claro que está Dentro de las emociones Negativas Y más con ese ejemplo Palpable Mire yo no me atrevería Pero también hay que comprender Que hay que darle Esa preferencia A mujeres embarazadas Si envejecientes Yo voy a tocar Ese tema después Pero yo no estoy De acuerdo con eso Licenciada No Luis No voy a pagar La cosa con la que estás No mira que pasa Es que la Actitud muy humana De tu parte Sin salirnos del tema Una mujer embarazada No está enferma No No Una mujer embarazada Espérese Una mujer embarazada No es una condición Para que el ser humano Este limitado Entiendo yo Hay países Donde la mujer embarazada Hace la fila Ahora si usted me dice Que tiene Ya eso es otra cosa Pero incluso Aquí hay lugares Que usan a las mujeres embarazadas Como carnadas Para hacer filas Le dan mal uso Pero también hay que entender Exacto Me explico verdad Hay momentos en los que Le dan mal uso Pero hay otros En que Hay mujeres Que pueden subir la presión Que sufren Trabajando nuestra persona Aprendiendo a conocernos personalmente Y que nos impulsa A hacer iracúmulo Que es algo Que a nosotros Los seres humanos Se nos dificulta Se nos dificulta El Controlar La ira La impulsividad Por ejemplo Hay personas Que cuando se le Se le da el paso A una mujer embarazada Hacen un show Usted se molesta Pero otro es un escándalo Y no lo toleran para nada Entonces Eso es parte De no saber manejar Su emoción Yo recomiendo Que se aleje De otra persona Para que no Afecte su ira A una segunda persona Que también Se den un baño Que respiren Que se calmen Tranquilos Yo quisiera Haber si Bueno yo trato Cuando Ojalá Que el camarón Fuego en foto Aquí En televisión Muy bonito Decirlo Cuando uno está Sí Pero te voy a decir Una cosa Realmente Mayormente La persona Tiende a actuar Dependiendo